El helado es delicioso, tantos sabores que comer Y te refresca cuando hace sol, de cualquier forma me gusta a mí ¿Qué es eso que puedo oír? Un tintineo de campanas El camión de los helados llegará muy pronto, vamos todos a esperar El helado es delicioso, tantos sabores que comer Y te refresca cuando hace sol, de cualquier forma me gusta a mí Hay mucho de donde escoger, vainilla, cereza o fresa Chispas, jarabe o cerezas ¡Pero tengan cuidado! ¡Oh no! ¡Cerebro congelado! El helado es delicioso, tantos sabores que comer Y te refresca cuando hace sol, de cualquier forma me gusta a mí El helado es delicioso, tantos sabores que comer Y te refresca cuando hace sol, de cualquier forma me gusta a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!